Un saludo a todos los participantes del II Congreso de Naturopatía de León. Pido disculpas por haber podido asistir, mis compromisos profesionales no me los han permitido. Solamente he mostrado mi agradecimiento al premio que estoy recibiendo. Esto me motiva para seguir luchando y trabajando por nuestra profesión naturopática. Y aquí os envío un vídeo en el que salen todos mis alumnos para que veáis que la naturopatía tiene fuerza aquí en la región de Murcia. Bueno, un saludo.